Un besito. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñado, se salen por la tajente los ratones colorados. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñado, se salen por la tajente los ratones colorados. Epicuro de Esparta, luna de día, luna de día. Epicuro de Esparta, melancolía, cerezas en la tarta de la poesía. Abogado del diablo, rey sin corona, rey sin corona. Abogado del diablo, libero en zona, pongamos primo que hablo de tu persona. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del bachilón de costado. Qué criatura tan decente, los ratones colorados. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del bachilón de costado. Qué criatura tan decente, los ratones colorados. Tristezas a la carta, por alegría, por alegría. Tristezas a la carta, ronco en sandía, vagamundo sin falta de ortografía. Gambas con gabardina, carne en los huesos, carne en los huesos. Gambas con gabardina, lengua con besos. Locos de la colina, cuerda de presos. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñado. Se salen por la tarjente, los ratones colorados.